Esta es una entrevista sin censura. Vaya escándalo se ha desatado en el mundo luego de que se da esta la mayor filtración de documentos confidenciales de la historia que revela cómo los ricos y poderosos usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza. En el centro de la controversia, el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. Y hay que decirlo, hay nombres de personajes muy cercanos al poder, algunos poderosos de México y me refiero al poder político porque eso es importante analizarlo. Hay que fiscalizar quiénes son estos personajes y yo me enteré de esta investigación a través de Aristegui Noticias, el equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias al pendiente de esta filtración. Irving Huerta es uno de los miembros de este grupo y le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Irving? Hola, Vicente. Muy buenos días. Gracias por tomar este tema en tu programa y por llamar para poder compartirlo contigo y tu auditorio. Oye, Irving, pues es que no es para menos. Hay nombres importantísimos, cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, en medio de esta gran controversia. Sí, la verdad es que es un tema que nos preocupa a todos. Decía, por ejemplo, la sexta de España y no es menor el tema, no es menor la revelación. Como bien lo comentabas hace un momento, es la mayor revelación, filtración de documentos confidenciales en la historia, mucho mayor que Wikileaks, mucho mayor que offshore leaks o Swiss leaks. Y es un esfuerzo que se ha llevado a cabo en más de 70 países, con más de 300 periodistas en todo el mundo. Y sí es muy importante, con casos como el primer ministro de Islandia, o Messi, o Macri, el presidente de Argentina, la FIFA. Hay varios personajes ahí. Y en México, bueno, nos tocó encontrar en la lista y ver cómo ocultó sus capitales, más de 100 millones de dólares, o al menos 100 millones de dólares, mientras había una investigación en su contra. Estoy hablando de Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Él, durante el proceso en el que la Secretaría de Función Pública determinaría si hubo un conflicto de interés o no, al mismo tiempo, sacaba de sus cuentas en Estados Unidos pues alrededor de 100 millones de dólares, triangulándolos desde Estados Unidos hacia las Islas Virgenes Británicas, después Reino Unido, para después terminar en un fideicomiso en Nueva Zelanda. Todo esto usando a su suegra y a su mamá como prestanombre. Bueno, pues sí, es un caso importante que no tendría mayor problema que alguien pudiera tener una empresa offshore, como se llama, es decir, una empresa registrada en otro país de ultramar con operaciones en tu propio país. No tendría nada de malo si se reporta el gasto y si no tuvieras una investigación en curso, ¿no? Lo mismo ocurrió, por ejemplo, y eso es otro caso de los que revelamos este fin de semana, con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Él también utilizó los servicios offshore o de compañías en algunas islas, por ejemplo, las Islas Man, cerca de Reino Unido y Gibraltar. En el año 2004, mientras había una investigación en Estados Unidos, por fraude, la SEC de Estados Unidos fue la que inició esta investigación y por la que al final, dos años después, en el año 2006, Ricardo Salinas Pliego pagó 7.5 millones de dólares como una especie de sanción, pero sin admitir ni negar cargos. Más allá de los casos en particular, no es poca cosa, Irving, que estemos hablando de el hombre propietario de una de las dos televisoras más importantes de México, que estemos hablando de un contratista, un empresario muy cercano al presidente Enrique Peña Nieto, tan cercano que, pues ya sabemos que construyó la Casa Blanca, que tantos dolores de cabeza y tan explosivo resultó la investigación que ustedes destaparon en México. ¿De qué estamos hablando verdaderamente? Más allá de la filtración, más allá, ¿cómo podemos entender de qué estamos hablando, Irving? ¿De qué se trata? Se trata, pues, de un hombre que estaba siendo investigado. Pero en general, el dar a conocer todos estos, estas filtraciones, ¿de qué estamos hablando? ¿De los poderosos que son más corruptos de lo que pensábamos? ¿De qué estamos hablando? Ese podría ser un ángulo, Vicente, ese podría ser un ángulo de la mayor revelación de secretos financieros, como destapar las cañerías del sistema financiero global y cómo se utilizan estos despachos de abogados que pueden fungir como prestan hombres o te prestan directores para esconder tu riqueza, para comprar arte y que no se dé cuenta la autoridad que estás comprando arte, cuadros o un yate que está circulando en las Islas Caimán. Eso puede ser un ángulo, pero el otro es la evasión fiscal. Mucho más difícil de comprobar porque las autoridades fiscales tendrían que, son las únicas autorizadas, por lo menos en México y en algunas otras partes del mundo, para decir si la evasión fiscal, si están evadiendo verdaderamente impuestos o si están pagando menos de lo que deberían pagar. En un país, en un país, al menos los dos ángulos. En un país como México, en donde el gobierno nos pide austeridad, sería una mentada de madre que en efecto ocurra de esa manera y por eso es tan importante decirle a nuestra gente y destaparle a nuestra gente y desmenuzarle a nuestra gente esto que está ocurriendo y de esto de lo que ahora sabemos. Sí, son miles de historias las que se revelan. Una de esas es, como te comento, la evasión fiscal que sin duda afecta a cualquier país, mucho más a los países pobres como México y otros varios en América Latina como Perú. Sin duda, la evasión fiscal es todo un tema, pero hay muchas más historias. Hay, por ejemplo, el escondite del dinero de traficantes de armas de familias reales en Medio Oriente mientras sus países están hundidos en pobreza. Son distintas historias, pero lo que nos toca en México por lo menos son historias que tienen que ver con hombres muy poderosos que no está mal que tengan el dinero sino que esconden su riqueza. ¿Por qué? En medio de una investigación que involucra al presidente de la República en la entrega de una casa con valor de 7 millones de dólares al menos 7 millones de dólares y bueno, la autoridad fiscal si es que tenía que investigar pues ya no iba a poderlo de hacerla ya no iba a poder hacerlo de manera completa con los capitales del contratista de Enrique Peña Nieto escondiendo su dinero en Nueva Zelanda. Irving Huerta, ¿hay más nombres de mexicanos? Sí, hay más nombres de mexicanos a lo largo de esta semana revelaremos varios de esos nombres además de Ricardo de San Estriego revelamos también el de Angoitia un ejecutivo de Televisa también con una cuenta en un club de buceo en las Bahamas por ejemplo y a lo largo de esta semana habrá más nombres habrá más nombres tenemos información sobre el sector farmacéutico muy importante para la gente común y corriente como soy como yo que necesita comprar medicamentos y bueno no te puedo decir todavía los nombres porque lo revelaremos durante la semana pero el sector farmacéutico es uno el sector de la cinematografía es otro y bueno las historias irán emergiendo en esta semana Irving esto es insisto no es poca cosa estamos hablando desde futbolistas gente del entretenimiento poderosos políticos ¿te llamó la atención algún nombre en particular de lo que has leído? bueno sin duda el caso de Islandia es yo creo que el más grotesco por mucho dado que Islandia había vivido un proceso como de revolución bancaria desde el año 2008 y el actual primer ministro había sido como una especie de nuevos aires para la economía de ese país pero lo que ocurre ahora con esta revelación es que él era juez y parte porque en lo que hizo ese país con las empresas offshore era juez y parte porque él mismo era propietario de una empresa otro otro escándalo importante pues es el de Messi en España y él y su padre están siendo investigados igual por evasión fiscal pero la empresa de la que se habla ahora en los Panamá Papers esta revelación este tan grande es una empresa que no estaba en el radar de las autoridades españolas así que pues sí es muy importante sin duda también está el operador de Vladimiro Montesinos en Perú están también los chefs peruanos un caso muy importante y sin duda el de México también no lo mencioné hace un momento pero el contratista Juan Armando Enojosa Cantú mintió sobre el origen de sus recursos al despacho que le creó las empresas offshore o el pideicomiso Nueva Zelanda en realidad no había ganado los contratos que había dicho que había ganado en Perú y bueno esos son algunos de los nombres yo creo que a todo le podrían interesar Irving Huerta para cerrar y agradecerte lo que siguen haciendo a través del equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias para revelar esto que que en otros lados no se atreven más allá de los millones más allá de lo que se revela se entiende que se cometió algún ilícito o estos movimientos de capital son legales y permitidos A ver ahí es todo un tema porque la ilegalidad o no legalidad de cierto hecho no la podemos determinar los periodistas sino las autoridades encargadas de ello fiscalías autoridades fiscales etcétera eso no lo podemos determinar nosotros porque los periodistas nos toca es pues mostrar mostrar hechos sin embargo hay indicios de muchos casos que si nos pueden dar alguna cuenta de lo que puede significar un ilícito ¿no? Por ejemplo de este señor el constructor de la Casa Blanca de Peña Nieto y de la Primera Dama de México el hecho de que haya mentido de donde llega su capital eso esas cosas podrían abrir la puerta para pensar que hay que las autoridades fiscales en México las autoridades tributarias tendrían bases para iniciar una investigación habría que ver si al final inician la investigación o no por ser quien es exacto la pregunta la pregunta es el grupo IGA declaró ese movimiento de capitales puede ser mucho o poco pero lo declaró esa pregunta hay que hacerse la alza a servicio de administración tributaria y ya dio alguna respuesta anoche diciendo que actuará conforme a derecho para investigar este tipo de casos sin embargo el intercambio de información con otros países no empezará sino hasta 2017 no mi querido Irving Huerta si van a empezar con esas cosas como surgió con la la creación de el personaje este Virgilio Andrade y la Secretaría de la Función Pública pues ya sabemos en dónde va a terminar todo por lo pronto te agradezco Irving que compartas con nosotros esta información dónde puede seguir nuestra gente la cobertura que ustedes hacen y estos nuevos nombres que darán a conocer durante la semana aristeguinoticias.com y en www.aristeguinoticias.com podrán revisar toda esta información y yo te agradezco mucho a ti por prestarnos ese espacio para difundir esta información que nos preocupa a todos desde acá los seguimos aplaudiendo échenle muchas ganas Irving saludos a todos saludos Irving Huerta miembro del equipo de investigaciones especiales de Aristegui Noticias dándonos a conocer más información acerca de esto que embarra a muchos poderosos alrededor del mundo habría que ver cuántos de esos poderosos también caen por las investigaciones de las autoridades cuántos de esos poderosos también están en Estados Unidos ya vamos a estar analizando estos conocidos ya como los Panama Papers por lo pronto Lionel Messi el hombre más importante del fútbol a nivel mundial amaga con demandar a medios a medios de comunicación por estas revelaciones de los Panama Papers usted encuentra la nota en nuestra página de Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano para que la revise los casos y cosas que a ti te interesan sin censura con Vicente Serrano a medios de comunicación a medios de comunicación